Buenos días a todos, sin mucho tiempo para digerir una bonita victoria, nos afrontamos una semana con otro partido de máxima exigencia en una cancha que históricamente nos ha costado mucho, siempre hemos sufrido mucho, nos ha pasado a todos también allí y un lugar donde intentaremos reforzar el trabajo del equipo, especialmente en estos últimos seis partidos. Después del partido del domingo, la verdad es que hemos trabajado mucho en los aspectos que nos sacan del partido en muchas ocasiones, en cómo en algún momento del partido nos desviamos del guión que queremos establecer, aunque creo que no somos un equipo especialmente encorsetado, ni mucho menos, pero sí que es verdad que en muchos momentos, especialmente en el último partido, en la primera parte nos hemos desviado un poquito de la idea general del equipo. Y hemos trabajado en eso, en cómo mantener esa concentración, esa disciplina, ese rigor, ese convencimiento que tenemos de hacer las cosas cuando va bien y cuando algo va mal que sigamos creyendo en ello. Y sin mucho tiempo que hay que perder, pensar ya en Coruña. Granada el lunes por la tarde ya era otra cosa, ya se nos había olvidado la victoria y el martes por la mañana ya estábamos preparando un partido que sea muy exigente, no muy exigente porque jugamos contra una grandísima plantilla. Es obvio y que no está pasando por un buen momento, pero eso no quiere decir que sea un equipo fácil ni muchísimo menos. Me imagino la importancia que tiene el partido para ellos después de una derrota tan dolorosa como la de Almanza, que han abierto sus puertas al público. Entonces, para que nos demos cuenta de la relevancia que tiene el partido. En Coruña, ¿no? Y si en Coruña tiene relevancia e importancia, imaginaos la que tenemos nosotros. Vamos a visitar a un rival, como digo, muy complicado, con un jugador determinante en la liga como es World, con jugadores con mucha experiencia como Monaghan Vega, con Alex Hernández, que es un jugador que siempre nos ha hecho muchísimo daño. Yo creo que es una plantilla hecha para optar por el ascenso claramente, pero clarísimamente, con un objetivo claro de pelear por el ascenso y que ahora nadie se lleve las manos a la cabeza porque, a pesar del grandísimo trabajo que ha hecho Almanza contra nosotros y contra ellos, es un partido que llega con problemas físicos y que seguramente para el viernes hayan recuperado a todos. Esperamos seguir compitiendo. Yo he acuñado en estas últimas temporadas la frase de competir para ganar. Creo que este año la estamos consiguiendo prácticamente en la totalidad de los partidos. Y este año estoy acuñando la de si este equipo juega al 100% puede perder contra cualquiera y si este equipo juega al 200% puede ganar a cualquiera. Y ese es el objetivo. Para eso hemos trabajado, para eso trabajamos. Espero que la gente siga con ambición, con ganas e ilusión de seguir haciendo nuestro trabajo y seguir manteniendo ilusionada a la gente con los objetivos cerquita. Quedan muchos partidos, pero vernos siempre en esas posiciones ahí pues alegra mucho, más allá de la clasificación, porque la clasificación no es algo real. Pero sí las sensaciones del equipo sí son reales y eso es lo que queremos seguir manteniendo. Tenemos a la gente muy motivada. El otro día después del partido yo creo que la gente no se va a conformar solo con eso y eso para mí es lo más importante, que el equipo siga teniendo esa ambición. Aquí después de partidos de estos hemos dicho vamos a ver qué ambición tenemos, hemos perdido, hemos dicho vamos a ver hasta dónde queremos llegar, nos hemos deviado del trabajo y lo que espero que esta vez ganemos o perdamos, que eso al final es parte del juego, el rival está ahí y tenemos que competir contra ellos, pero que se vea el equipo ambicioso que podemos ser. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ves la comparación entre un partido de Granada y este? ¿Dónde es más difícil ganar en estas circunstancias? Nosotros tenemos una teoría que a veces es más difícil ganar cuando vienes de una gran victoria, porque tienes la sensación de que has llegado a tu culmen, que hemos llegado y hemos ganado en Granada, ya no hay nada más difícil que hacer. Yo tengo esa sensación, pero sí que es verdad que levantar a un equipo cuando está al y que ha ido por una derrota dura tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Yo prefiero llegar a un partido de estos después de haber ganado a un equipo como contra Granada. O sea que tú te estás diciendo que tienes muchas posibilidades de perder. Y de ganar. Y de ganar. Tengo muchas posibilidades de ganar. Al final tenemos que competir. Pero siempre es más difícil mantener la concentración, la mentalidad y la motivación. Que se entienda bien claro. Yo voy a Coruña con el convencimiento absoluto de que voy a ganar. Siempre. Yo lo tengo claro. Luego el partido se desarrollará. Como sea, esperemos que el equipo esté a la altura. Pero yo jamás en mi vida he planteado un partido que es a ver qué pasa. Yo estoy convencido de que podemos ganar. Y vamos a ganar a Coruña en su casa. Y para eso hemos trabajado. Luego pasa lo que tenga que pasar. Pero desde luego nosotros trabajamos para ganar cada partido. No, 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 de verdad no. De hecho es que ahora mismo no sé qué pone en la clasificación. O sea, no te lo digo de broma. Creo que el domingo en el viaje o no sé qué, con Mario o con Sergio. A lo mejor sí lo miramos en ese momento. Pero es que ahora mismo, después de los partidos, es que de verdad que no tengo ni idea. No lo miro. Porque lo que sí sé es que tenemos 16 partidos y hay equipos que tienen 12. Entonces, me gusta el porcentaje de victorias que tengo. Creo que vamos en una línea correcta para conseguir nuestro objetivo. Pero de verdad, te lo prometo, que no sé qué pone en la clasificación de la feba ahora mismo. Bueno, ahora ya lo sé. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!